Hola que tal chiquitín, bienvenido a un nuevo video Hola que tal chiquitín poitín, mi nombre es Eric Pérez, espero te encuentres bien el día de hoy y el día de hoy te traigo un video nuevo, un video nuevo sobre bajar de peso como bajar de peso de manera natural con la avena sabemos que la avena es un super alimento y nos va a ayudar a un sinfín de acciones contiene fibra soluble y fibra insoluble sabemos que la fibra soluble nos va a ayudar al proceso de expandir nuestro estómago o sea que quiere decir esto, va a expandir la parte dentro del estómago de la avena permitiendo que comas menos o sea lo que hace la avena al momento de ingresar nuestro cuerpo se expande y genera en nuestro estómago una recaptación de menor cantidad de alimento eso es la fibra soluble y la fibra insoluble nos va a ayudar a mejorar la eliminación de bilis la cantidad de bilis para mejorar nuestra digestión sabemos que la vesícula biliar siempre está intoxicada por lo que estamos comiendo y que el hígado por lo general se encuentra graso tener un hígado graso es tener un hígado con exceso de consumo de carbohidratos y exceso de consumo de grasa al generar este consumo genera que el hepatocito se empieza a rodear de gran cantidad de toxinas estas toxinas deben de eliminarse el hígado las manda a la vesícula biliar y la vesícula biliar al duodeno cuando nosotros consumimos avena mejoras esta eliminación porque tiene un efecto colagogo o sea que comprime la vesícula biliar para expulsar completamente la bilis al momento de que entra nuestro estómago se expande y genera un efecto de mejor asimilación también del ácido clorhídrico y mejor ayuda a la parte digestiva bicarbonato que te genera el estómago y la renina gástrica también o sea cuando tú consumes avena mejora la función hepática la función digestiva y también mejora la parte de mejor calidad de insulina ya que es un carbohidrato de los buenos esto nos va a mejorar la parte de la glucosa triglicéridos y colesterol de esta forma en un estudio de laboratorio normalmente siempre vas a ver una reducción de colesterol triglicéridos y glucosa si consumes la avena en un periodo de manera natural en un periodo de mes y mes y medio verás estos resultados sin embargo hay que saberla preparar porque nosotros nos vamos a enfocar no solamente a estos resultados bioquímicos sino un resultado que es el bajar nuestra barriga el bajar el exceso de grasa abdominal que es una grasa de manera androide sabemos que subimos de peso de manera ginecoide o de manera androide cuando subes de peso de manera androide necesitamos quitar y mejorar la calidad de los carbohidratos la avena va a entrar aquí para mejorar esta función así que cuando nosotros hacemos esto vamos a mejorar la grasa abdominal y hacer un efecto de compactar como vamos a preparar la avena necesito que tú en un recipiente en un recipiente de aproximadamente 250 gramos me viertas 100 gramos de avena o sea en un recipiente que esté hondo me viertas 100 gramos de avena la avena como tal tiene que estar cruda la avena cruda que consigues la puedes comprar en diferentes supermercados la puedes comprar en lugares especiales en diferentes tipos de centros comerciales en diferentes tipos de recauderías también alguna gente la vende en diferentes lugares compras la avena cruda y vas a estar virtiendo la avena directamente en el pocillo en este pocillo amplio le vas a vertir 100 gramos 100 gramos de avena y vas a estar añadiendo a esta avena que está cruda te lo vuelvo a repetir le vas a estar virtiendo lo que son 500 mililitros o sea medio litro de agua medio litro de agua vamos a hacer la avena con agua preferintemente la avena con agua la vamos a estar virtiendo y la vamos a dejar serenar toda la noche vamos a hacer la avena preparada así toda la noche la vamos a dejar la vamos a moler al momento de la mañana la vamos a licuar y la vamos a estar consumiendo en ayunas el consumo de la avena en ayunas todavía es mejor ya que va directamente a hacer una limpieza de tu intestino grueso una limpieza hablando de mejorar los movimientos peristálticos de un efecto de fibra insoluble que es atacar directamente todos los fecalomas toda la parte de los residuos que tu intestino se llega a quedar para de esta forma mejorar la eliminación y también mejorar tu efecto de colitis tu efecto de gastritis y tu efecto en este caso que es colitis distensión abdominal consumiendo la avena de forma constante una vez al día en ayunas diario mejorará esto si mejoras esto también va a ayudarte algo va a ayudarte a reducir el tamaño de tu abdomen distendido así que vas a empezar a bajar de peso ¿por qué? porque mejoras la eliminación de estas toxinas vas a empezar a bajar tu abdomen porque mejoras la función intestinal y si mejoras la función intestinal mejoras tu aspecto físico y si mejoras la parte de la eliminación rápidamente se te nota esto es práctico y vas a bajar de peso porque mejoras la calidad de la bilis la mejor efecto colagogo que tiene tu vesícula biliar ese efecto de expulsar esta toxina que termina siendo buena hasta cierto punto porque permite la emulsificación de las grasas sin embargo el hígado siempre está graso y el hígado graso es una principal característica de la gente que sube de peso el hígado graso genera un proceso de obesidad y un proceso de sobrepeso métele la avena para poder bajar de peso así que si nosotros hacemos la avena con agua bajaremos de peso que tanto bajaremos de peso que tanto bajaremos de talla eso depende del tipo de volumen que tu tengas pero va a ser considerado de 2 a 3 tallas vamos a estarla viendo por quincena cada 15 días también te recomiendo que consumes suficiente agua para mejorar este proceso depurativo y el proceso linfático un litro litro y medio al día que estés consumiendo de agua y tu avena todos los días en ayunas recuerda dejarla serenar como se menciona toda la noche para que en la mañana la licue si te la tomes haz esto constantemente y estarás perdiendo peso y la grasa abdominal se empezará a ver notoriamente en tu ropa y en tu cuerpo en tu estado de salud bajarás colesterol triglicéridos la glucosa se empezará a normalizar limpias la parte intestinal mejoras tu gastritis mejoras todo tipo de funcionamiento metabólico con este preparado de acuerdo así que es avena para bajar de peso te vuelvo a repetir 100 gramos de avena agua medio litro de agua la dejas serenar la licuas en la mañana y te la tomas en ayunas sencillo sencillo mejor efecto hepático mejor efecto pancreático mejor efecto renal mejor efecto gástrico y sobre todo reducción abdominal bajas de peso pero primero empiezas a bajar de talla de acuerdo chiquitín pollitín espero te haya gustado este vídeo ya sabes mi nombre es Eric Perea suscríbete aquí al canal para que te lleguen más notificaciones sígueme también en youtube en instagram sígueme en facebook sígueme en todos lados que tenemos contenido interesante ya sabes mi nombre es Eric Perea espero verte en un vídeo nuevo y nos vemos para la próxima con más contenido agua de avena para bajar de peso tómatela y dale duro no 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 Gracias.